Hola, ¿cómo estás? Hoy te voy a estar hablando de tips, de tips que vos podés hacer en tu casa, sobre todo cuando te faltan algunas cuestiones que siempre son más llevadas a lo femenino, o sea que esto lo refiero básicamente para la mujer y con referencia al amor y al trabajo, sobre todo de su cónyuge o de su pareja. Bueno, con respecto a la manzana, la manzana es un fruto que siempre fue asociado con la tentación, la manzana ayuda a creer en que la sabiduría puede llegar a ser, acuérdate en Adán y Eva, cuando Eva le muestra esa manzana prohibida a Adán y le dice animate, ¿no? Entonces teniendo en cuenta la manzana, con la manzana roja vamos a trabajar todo lo que es la pasión y la relación de pareja. Si vos tenés una linda manzana roja puesta siempre encima de otras fruteras, pero la manzana roja siempre que se vea arriba, vos vas a estar simbolizando esa tentación que necesita la pareja para que siempre esté bien. O sea que vos simplemente con ordenar la frutera en tu casa a diario, vos estás generando utilizar la energía de la tentación y la pasión de la manzana para que la pareja siempre se acompañe de esa situación apasionada y tentadora que genera que la pareja siempre tenga mejor energía sexual y que pueda generar además hasta fertilidad. Por ejemplo, en el caso de que también estés en la búsqueda de un bebé. Y en el caso de la manzana verde la vamos a usar para pedidos materiales. Por ejemplo, todo lo que tenga que ver con crecimiento de proyectos materiales. Vos la vas a ubicar adelante de la frutera o vas a poner tres siempre en una frutera para que esto te genere que el proyecto material que estás buscando sea. Por ejemplo, vos empezás un trabajo, pones tres manzanas, ese trabajo empieza, crece, va bien, te gusta, vamos. Empezás a ver que se puede más. Y en un momento te dicen, ¿sabes qué? Además de estar trabajando en este lugar, pasás a ser un puesto más gerencial, más acomodado y empezás a recibir un poco más de beneficios económicos. Ahí vas a colocar cuatro manzanas porque el cuatro te va a dar la estabilidad y la economía como vos realmente la querés seguir teniendo en tu vida. O sea, las cuatro manzanas verdes te van a dar la estabilidad económica y la manzana roja te va a dar la tentación afectiva. Esto no debe faltar en la frutera de tu hogar y vos te tenés que ocupar de que esto esté siempre ordenado y siempre prolijo para que así como se ordena la frutera, se ordena la vida y se ordenan las tentaciones y que todo lo sembrado en tu vida crezca. Si te gustó este video, dale like. ¡Gracias!